Hola, bienvenidos a esta sección del curso de normativas. En esta sección vamos a tratar el Estatuto de la Universidad de las Américas. El Estatuto es la norma principal que regula el funcionamiento de la institución. En esta sección se divide en varios títulos que van dando forma a la organización de la universidad. El primero de estos títulos corresponde a los antecedentes. En este título se establece el nacimiento de la universidad y su creación como una entidad sin fines de lucro. El siguiente título trata sobre los aspectos filosóficos. Aquí vamos a encontrar la misión, la visión y los objetivos que dirigen el actuar de la universidad. El siguiente título trata sobre los aspectos filosóficos. Aquí vamos a encontrar la misión, la visión y los objetivos que dirigen el actuar de la universidad. En el siguiente título se encuentran los órganos de gobierno de la universidad. Se crea el Consejo Superior como máxima autoridad de la universidad, conformado por el rector quien lo presidirá, el vicerrector, los decanos y representantes del personal académico, estudiantes, graduados y trabajadores. Todos estos electos a excepción de las autoridades. En el título de consulta y asesoría aparecen una serie de comités que tienen la finalidad de apoyar a las autoridades para la toma de decisiones. Se crea la Junta Consultiva, que es un órgano externo e independiente de consulta y asesoría, que entre otras tiene la función de recomendar las medidas que sean necesarias para que la gestión integral de la universidad se ajuste a los valores esenciales, fines y objetivos y a la misión de la universidad. El Comité Consultivo de Graduados trata los temas académicos relacionados con el ejercicio de la profesión. La Comisión de Evaluación Institucional se encarga del diseño, coordinación y supervisión de los procesos de evaluación institucional. La Comisión de Vinculación con la Colectividad está a cargo del diseño, coordinación y supervisión de planes, programas y proyectos orientados a la sociedad. Nuestro siguiente título trata sobre personal administrativo, donde se garantiza los derechos y obligaciones derivados de la Constitución, leyes orgánicas aplicables, el reglamento interno de trabajo y el respectivo contrato. En cuanto al régimen académico, el Estatuto de la Universidad define a las facultades como la unidad académica fundamental y establece que el decano será la autoridad académica de la facultad. Se define también que existirán profesores e investigadores titulares, invitados, ocasionales u honorarios, que podrán ser de tiempo completo, tiempo parcial o medio tiempo. Establece los requisitos que se deberán considerar para cada uno de los casos, así como también los deberes y derechos de los profesores e investigadores. Finalmente, crea los concursos de méritos y oposición para la contratación de docentes. Este título trata también sobre los estudiantes, sus derechos, obligaciones y requisitos generales para formar parte de la universidad. Finalmente, los dos últimos títulos del Estatuto tratan sobre el patrimonio, financiamiento, el control interno y la rendición de cuentas. Aquí se abordan temas sobre la organización, destino y mecanismos de control de los bienes y recursos de la universidad. Les agradecemos por acompañarnos en esta sección y les recordamos que las dudas o consultas sobre las normas de la universidad las pueden dirigir al correo normativa.udla.edu.es